Pero bueno, pero bueno, como están mis amores, espero que bien, seguimos con esta bella serie que gracias a dios me ha dado dinero para seguir alimentando a mis hijos, bueno chacarencios de las torres, he estado pensando en muchas cosas, como por ejemplo, que pasa si un rinocerón te monta un avión, pues nada, estos días he estado aburrido, pero bueno, terminemos esto de una, efectivamente, hemos llegado al primer easter egg, y esta en este puente, en el que probablemente todos los que han jugado este juego han pasado, el easter egg consiste en que siempre que pasemos por el enauto, va a salir un helicóptero, ustedes mismos aprecienlo. Ahí va, ya van dos veces que pase y dos helicópteros pasaron, ahora daré una última pasada mis queridas sillas gamers a mi comer ergonómicas de respaldo alto. Efectivamente, vuelve a aparecer el helicóptero de los cojones, bueno, sigamos mis calvos sexys. Listo, es el turno del chiste de la noche, pero como hoy estoy de buen humor, les regalaré dos chistes, el primero dice. Buenas, ¿cuánto cuesta el bus? Un euro. Pues que se bajen todos, que me lo quedo. Mi opinión es que el humor ha evolucionado mucho estos tiempos. Tanto, que mi capacidad cognitiva no detecta signos de risa en estos momentos, bueno el segundo. Mamá, América está muy lejos. Calla y sigue nadando. Anu, mejor sigamos. Listo, acá estamos, el easter egg se encuentra a lo largo de esta vía pública, y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el easter egg? Y yo les diré, ¿usted es ciego o qué hijueputas? No mentira, el easter egg es que este largo pedazo de tierra está levantado, algo que no es muy común que digamos, como pueden ver, se puede saltar encima de él, y pararse también, muy curioso la verdad, sigamos caras de tableros de cortes de maderas rectangular con agarre. Hemos llegado señores, el easter egg se ve a simple vista, si no lo ve, acérquese a la pantalla o comprese unas gafas XD, es este barco hundido, la verdad es que en este juego hay muchos de ellos, pero este es, em, es otro común y corriente, pero hay algo importante que debo decir, y eso es, pollo desmechado. Si buenas, ¿me prestas el carro un momentico? No, y permiso que voy a acelerar. Pero venga, solo es pa' salir un momento. No, pero no seas tan hijueputa, solo es un momentico. No, ah, ¿no me lo vas a prestar? No. Bueno, chao, que Dios lo bendiga y que pase un día chacarístico acompañado de su familia chacarística con su carro chacarístico. Espere, yo se lo prestaré pero me lo debo. No, ahora. Joder, ahora son 40 segundos de trayecto, ¿qué hago para que no se aburran? Joder, y saber que no tengo creatividad, mmm, 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 marica no sé qué decir, mejor pongo un video y haz y me ahorro escribir en el sintetizador de voz. Que nunca los ojos estaban en el gramado del Atanasio, pero los oídos y el corazón en tunja. Faltan dos minutos pa' acabar, faltan dos minutos pa' acabar, ya, ya, aquí ya ganamos, ya vamos a llegar a la final. El partido de Medellín finalizó, pero la zozobra no se quería ir. El paso del rojo a la final era inminente. Con el poroso siempre sufrimos, pero mi Dios es tan lindo. ¡Chico para gol, la pelota al marco! ¡Gol de Chico! ¡Ay, juez puta! ¡Gol de Chico! ¡Auto gol del Cali, gol de Chico! ¡No lo podré! ¡No lo podré! Ajajajajajajaja, joda, me da mucha risa reírme de las desgracias de otros XD, pero bueno, hemos llegado al penúltimo. Es este puente en construcción, aparte adelante en el mar, hay unas vigas como para poner la carretera, sería curioso haber tenido este puente en el GTA Barrios Chinos en guerras, pero bueno, el último easter egg está acá al lado, así que vamos amiguitos. Listo, básicamente el último easter egg consiste en que desde esta rampa podemos llegar a las vías del tren de este juego, esto lo saque gracias al vídeo de New Games Inspector, llamado el tren fantasma de GTA China Tower Wars, los invito a que vean ese vídeo, básicamente, trata de que si cogemos velocidad y saltamos por la rampa, podemos llegar a las vías del tren, a mi me tomo como 4 intentos lograrlo, pero pillen. As, superen esa vuelta de barril, joder, increíble, Bueno, en resumidas cuentas, las vías del tren son transpasables, al igual que el tren, es uno de mis easter egg favoritos, y bueno, gracias por ver este vídeo, yo soy Subarney el dinosaurio favorito, y hasta la próxima. Subarney el dinosaurio favorito, y bueno, gracias por ver este vídeo,